gracias por continuar con nosotros ahora les pregunto quién no desearía tener así el abdomen plano pues veamos el siguiente ejercicio que nos presenta jason rosel este ejercicio se llama rodilla a codo planks este ejercicio trabaja los abdominales y los oblicos súper súper bien quiero que plantes las dos manos en el suelo y suavemente quiero que conectes la rodilla al codo opósito quiero que hagas este ejercicio por lo menos 15 o 20 repeticiones esto ayuda a tonificar y te va a poner el estómago súper esbelto pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosel puntocom recibe mi ebook gratis hasta la próxima quipe caliente baby muchas gracias jason por ese tipo de la semana